Poder llevarle a los vecinos de San Fernando, a la familia, a los chicos un mensaje de alegría, un mensaje de contención, un mensaje de integración y bueno, con Papá Noel, todo el desfile completo que hizo el municipio de San Fernando de alguna manera para que estemos en estas fiestas más unidos y que el nuevo año nos encuentre también a todos en unión, paz y libertad. Un montón de chicos pudieron sacarse la foto con Papá Noel, con los Reyes Magos, con todos los chicos que desfilaron, subir al trineo, pasear en el trineo, así que eso es lo más lindo, que muchos chicos que quizás no tienen la oportunidad de estar cerca de Papá Noel, con este desfile que el municipio de San Fernando acerca a la familia, bueno, lo tienen cerca y pueden disfrutar de la alegría de la Navidad. Me parece bárbaro porque los chicos es algo que ellos, la ilusión de ellos es conocer a Papá Noel, así que, y más siendo gratuito hoy en día. Así que la verdad que me parece muy bueno. Es una idea espectacular porque hay chicos que por ahí no tienen acceso a pagarse una foto y en este caso pueden venir y disfrutar la Navidad, igual que el desfile que hicieron el otro día. La verdad muy lindo para los chicos, aparte hubo varios horarios para que la gente que trabaje también pueda verlos. Está precioso como la iluminaron, está muy iluminado San Fernando. Es muy lindo, es algo precioso para los nenes y algo que tramite, para lo grande también, porque es algo espectacular, es alegría. La verdad me gusta un montón, porque los chicos se divierten, una buena experiencia para los chicos, más para ellas, que es toda una novedad, ¿no? Y para esta altura de que estamos en la fiesta es muy lindo, la verdad que lo agradezco un montón. No se compara, tenés que pagar una foto, hacer cola y acá es gratuito, lo hacés rapidísimo. Papá Noel excelente, amable, divino, es un genio este Papá Noel. Las situaciones que estamos pasando, viste, esto es una alegría más para el pueblo San Fernandino, como viene a ser. Está todo lindo, me gusta, muy lindo. Sigue progresando San Fernando. Y bueno, gracias a la gente, al intendente que tenemos también, así que los felicito. Les deseo a todos una muy, muy feliz Navidad y el año próximo nos encuentre unidos, que es lo que necesitamos, unión, porque si no, no podemos salir adelante. Corazón, les digo, hasta el año que viene, si Dios quiere. Y... ¡Ho, ho, 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 ho!